Había una vez unas gotas en el lejano mar. ¡Qué aburrido que estoy! Siempre lo mismo. Todos los días son iguales. Chicos y chicas, ¿quieren dar un paseo? No sé. Dale, Sique. ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, ¡vamos entonces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Tómense de las manos, las putitas, eso. ¡Ahora son nubes! ¡Hola, nubecitas! Soy el viento. Vamos a dar un paseo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detienen? ¡Miren allá! ¡Qué cosa! ¿Por qué están así? ¡Pobres plantas y animales! ¡Miren el suelo! Se ve seco y árido. ¿Qué es esto. ¡Pobrecitos! 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 ¡Tenemos que ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡Yupi! ¡Sí! No todas las gotas llegan al suelo. Algunas se quedan en las hojas. Otras infiltran en el suelo y alimentan a las plantas. Otras infiltran más aún. ¿Quién apagó la luz? Es muy oscuro. ¿Por qué no hay luz aquí? ¡Usen sus linternas portátiles! ¡Estamos en un acuífero! ¡Qué aventura súper! ¡Ultra más aventurosa! Los acuíferos llevan el agua a nuestros pozos. ¡Qué divertido este ascensor! ¡Woo! ¡Nos vamos a la superficie! ¡Sí! El agua subterránea fluye por los acuíferos y sale de la tierra a través de los manantiales. Y así alimenta arroyos y ríos. ¡Estamos de excursión con el ciclo del agua! ¡Nos llevó mucho tiempo para estar con ustedes! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¡Se siente que algo hace vibrar el agua! ¡Ah! ¡Esto es una hidroeléctrica! ¡En Paraguay son las que producen la mayor parte de nuestra energía eléctrica! ¡Son muy útiles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho tiempo después… ¡Ey! ¿Por qué es tan salada el agua aquí? ¿Lo sienten ustedes? ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Claro! ¡Estamos en el mar! ¡Hola amiguitas! ¡Nos divertimos muchísimo! ¡Vivimos una super aventura! ¡Cuenten! ¿Les gustó el viaje? ¡Sí! ¿Quieren hacerlo de nuevo? ¡Sí! ¡Sí!